Hoy es una noche más de Crypto Emprende. Esperamos que les guste hoy día la conversación que vamos a tener. Es con alguien de la industria del training video, de lo que es la marca corporativa, de lo que es el marketing digital, de lo que es la experiencia de usuario y sobre todo la intuitividad que hoy día está muy de moda. Es muy importante darle la bienvenida a Roberto Mondaca, quien se está uniendo con nosotros. Vamos a tener la exclusiva de conversar con él, de conocer su historia de emprendimiento, el aguerrido que ha sido luchar contra la marea y vencerla. Entonces, Roberto, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, amigo mío? ¡Veamos, veamos! Un gusto, un gusto tenerte con nosotros. Saluda a toda la gente que se está conectando, a la gente de nuestra comunidad. ¿Estás por ahí, amigo? Querido Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, ¿me escuchas bien? Impecable, impecable. Bien, buena cosa. Oye, qué genial que estés con nosotros hoy día. Es un día especial, no todos los días tenemos un rato de estar como tú, así que genial. Oye, muchas gracias. Es muy bueno conversar contigo, ha sido muy bueno conocerte. Nuestras reuniones han sido fructíferas. Realmente se pasa bien, se pasa bien conversando. Tenemos un buen grupo de amigos en común también, entonces está entretenido. Así que bueno, si se puede tomar algo de valor a la comunidad, encantado. Bueno, y también agradecerte porque desde día uno nosotros dijimos, hagamos esto, tiramos para adelante, potenciamos las marcas, y genial contar con tu apoyo, que es tremendo. Roberto es un gran tipo que sabe hacer las cosas bien, y sobre todo sabe tener la estrategia, sabe de todo, de todo lo que necesita para emprender bien. Entonces hoy día la gente quiere escucharte, quiere saber lo que tú haces, entender quién es Roberto Mondaga, quién es la persona detrás de Esperical, ¿verdad? Y entender este nuevo proyecto que con bombo y platillo vamos a lanzar de aquí al estrellato, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Volvimos. 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 Opino que BTR no es mi aliado esta noche. Bueno, no son las tecnologías y se nos pega el. El aparato. Nos queda el internet atrás, pero. Oye, saludo a la comunidad que se viene uniendo. aquí estamos con Roberto, nos va a conversar hoy día sobre todo el tema de educación en línea sobre todo el tema de impacto global que tiene esto también sobre lo que tú haces, lo que te dedicas y también la historia tuya por favor parte contándonos un poco ¿Quién es Roberto de acá? Uy, ¿desde dónde? Yo soy un emprendedor que le pone empeño que tratamos de entender muy bien hacia dónde van las tendencias de seguirlas de saber que entendiendo esas tendencias podemos tener un gran valor dentro del mercado principalmente desde el punto de vista de lo que hacemos que es originalmente la creación de contenido y bueno, así fue como partimos yo de carrera soy comunicador audiovisual con el tiempo empezamos a implementar nuevos servicios empezamos a establecer alianzas a sumar colaboradores para entender de manera un poco más más amplia cuáles son las necesidades de las empresas hoy para mejorar su imagen para vender en línea y finalmente para llegar a un mercado de una manera mucho más eficiente entonces nos armamos con un equipo multicultural, interdisciplinario con quien estoy muy contento gente muy buena súper comprometida y con quien estamos llevando varios proyectos en Chile y ahora estamos partiendo en Ecuador también con ganas de abrir la empresa ya a mediados de año porque hay algunos proyectos que están dando vueltas que son súper interesantes entonces bueno vamos con todo con ganas de es que con esas ganas porque finalmente nosotros entendemos que en Latinoamérica hay muchos desafíos necesitan mucha mano digital por eso otros emprendedores como tú que están echando a correr iniciativas de de descentralización de monedas de 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 imagen digital de cómo llegar mejor de cómo expandirse mejor es un desafío que es súper bonito es súper es súper entretenido hay mucha creatividad que se pone ahí se mezcla mucho con la parte digital también entonces creo que esa es una intersección muy divertida yo me encanta lo que hago disfruto mucho reunirme con el equipo disfruto de de armar flujos de trabajo eso es lo que me gusta mucho entonces podríamos decir que el diseño de los servicios digitales es lo que hoy está haciendo mi empresa esférica genial genial o sea variedad de gama no solamente algo en específico variedad de gama y la profundidad de cada una de esas gamas es doble clic ¿verdad? exacto yo hago videos originalmente eso así fue como partí empecé trabajando para agencias dirigiendo en en publicidad eh freelancé casi todavía patúm una una muy cortita época como empleado en una en una agencia no no fue lo mío creo que soy muy mal empleado no contrataría no todos hacemos lo mismo claro sí creo que no se me dio bien pero pero fui encontrando mi camino y yo creo cuando empecé a conocer emprendedores emprendedores tech mucha gente que trabajaba en innovación eso fue súper inspirador eso fue como mi escuela para lo que lo que hago hoy en día perfecto pero sí o sea tener tener concordancia o tener puntos de vista similares a gente que a lo mejor hacía cosas distintas de ti te permitieron entrar en mundos distintos mundos tecnológicos mundos de comunicación mundos de de marca corporativo ¿verdad? hay una cosa súper interesante que tiene que ver con la perspectiva con la cual uno entra a una industria y yo creo que esa fue mi ventaja porque yo era el quien venía del mundo más más creativo en un área más de más teí que es muy diferente entonces empezar a desarrollar proyectos con personas que venían de esa industria nos hacía marcar un ejemplo que era bien amplio entonces fue así como empezamos a desarrollar los primeros proyectos que estaban en la intersección de la imagen con el mundo de la realidad virtual nosotros hicimos el primer proyecto grande de realidad virtual que se hizo en Chile en el 2015 que habíamos adquirido el Oculus Rift como en versión de Melo pero no que había que amarrarlo con una cita adhesiva que teníamos una lista así de todos los problemas por los cuales podría no funcionarte con eso así dijimos bueno vamos con los proyectos y así fue como hicimos el primer proyecto grande de realidad virtual en esa época entonces yo creo que esa fue como mi transición de pasar de hacer videos a decir ok acá hay algo que está entretenido que tiene una proyección diferente y que personalmente me permitía comunicar de otros en otros términos y con otro perfil de profesionales que a mí me parecía súper interesante yo también me parecía muy cómodo en las agencias pero cuando empecé a conectarme con las empresas diciendo mira traemos esto y que esto no lo está haciendo nadie todavía con muy poca gente teníamos una súper ventaja entonces eso me parece que fue muy interesante muy interesante entonces de ahí traté como de mantener líneas de negocio que fueran en ese camino se entiende se entiende salud Warner oye por casualidad tú no te tomaste con la señorita Carolina Ibarra en esto de las empresas de tecnología de realidad virtual que era profesora mía por el 2016 pero profesora de un curso de proyectos entonces ella me incentivó a meterme mucho más a la educación financiera a meterme a dar solución a la gente porque había una carencia tremenda de educación financiera de 2016 2017 que todavía al día de hoy todavía siento que la brecha todavía no está corta ¿verdad? y creo que por eso por ella te doy el ejemplo de ella que hacía realidad virtual en su empresa yo me incentivé tanto tuve un gusto por enseñar educación financiera pero estoy como con pene más sana que entretenido esas son las cosas que uno lo inspiran finalmente como cuando te encuentras gente que está en la misma que quiere echar a andar el proyecto esa hay donde salen las epifanías cuando te juntas con alguien que piensa distinto a ti que está haciendo otra cosa y empiezan a salir las cosas esa sensación es increíble o sea yo disfruto mucho de juntarme con emprendedores y con innovadores y gente que está haciendo cosas nuevas me parece muy interesante ahora nadie nos enseñó cómo hacer realidad virtual o sea la comunicación audiovisual de esa época estábamos años luz de que nos hablaran de cómo YouTube iba a impactar nuestras carreras o sea a la mitad de la carrera aparece YouTube entonces terminamos y no alcanzamos a saber cómo esto iba a impactar o sea para mí yo creo que es un gran momento para ser comunicador audiovisual aunque mucho de lo que hago porque ahora me digo un poco más que nada al desarrollo del boliche pero creo que bien proyectado la industria del contenido hoy en especial lo que estamos conversando que tiene que ver con educación con e-learning con e-training con e-commerce de video etcétera es tremenda oportunidad es súper súper inexplorado veo yo ese terreno porque que es lo complejo pero es lo desafiante el desafío rico de esto creo yo que es que necesitas realmente si quieres hacer algo diferente necesitas empezar a hacer alianzas que son profesionales con diferentes perfiles entonces claro por lo general bueno no sé como el caso de Buche al menos yo lo que vi es un poquito más si tienen eso claro pero generar instancias interdisciplinarias de desarrollar proyectos en un largo plazo es fascinante y eso no se está haciendo o sea y eso es súper difícil lograrlo en la universidad porque los ramos son semestrales entonces tú decir un ramo semestral hace un proyecto y dura cuatro meses y después la continuidad de eso no se ve y lo bonito de ya salir del mundo universitario o poder entregar a la gente herramientas para que continúe estos proyectos es que en los plazos más amplios puedes ver el desarrollo y la dificultad y el viaje como digo yo de entender que el objetivo no es el punto final el objetivo es vivir con el mayor con la mayor capacidad de aprendizaje todo lo que está viviendo o sea el proceso vivir que de repente no te quedan clientes vivir que de repente está con caja en contra vivir que de repente tenés que salir adelante y llamar y marcar a clientes que antes te compraban tienes que volverlo a llamar y todo ese entusiasmo toda esa garra te enseña a decir oye me la puedo me la puedo yo hoy día y me la voy a poder mañana exacto exacto el desafío también es que necesitas incorporar muchas partes no es solamente un desafío académico aquí también necesita un desafío o sea una mano de industrias reales privadas que están en el mundo real u otro tipo de organizaciones que estén dispuestas a colaborar entonces por eso me parece muy interesante la posibilidad de crear comunidades en torno a proyectos multidisciplinarios que puedan impactar en la educación totalmente de acuerdo amigo mío oye y en esta dinámica te quería preguntar una historia que tú tengas de éxito o de fracaso también digámoslo como tal que te llevó que te llevó a avanzar que te llevó a detonar y a inspirar quizás tu máximo potencial hay muchos micro fracasos todos los días tal cual y micro éxitos también eso es lo entretenido yo creo que una de las cosas que en un principio se consideró como fracasos como un éxito y que creo que independiente de lo que haya sido fue muy significativo para lo que hago hoy fue que cuando empecé a aventurarme en esto del emprendimiento yo postulé un fondo a una aceleradora de negocio cuatro veces y nunca quedé nunca quedé pero no me importaba no es que me desanimé es que postulaba de nuevo como que ni me acordaba que no había quedado antes sino que postulaba de nuevo con distintas ideas siempre relacionaba a realidad virtual que era lo que yo lo que sabíamos hacer y que no estaba yendo bien el problema era que la escalabilidad de esos proyectos no era muy buena entonces no era sexy para los inversionistas eran muy de formato consultor entonces claro ese fue un problema ahora el tema era que a mí me había encantado el ecosistema que tenía Startup Chile en el 2013 2014 cuando me acerqué por primera vez en ese power que es súper nice ahora está pintual ahí se hacían los hábulos bien la gente era de todas partes eran todos trabajar en tres distintas entonces se habían venido a ir a Chile y se generaba algo tan entretenido porque a pesar de lo multicultural que era todos tenían el mismo tema en común todos querían desarrollar su idea y cambiar el mundo con su idea y yo iba a hacer videos en esa época que había conocido unos franceses buenos amigos ahora en un carrero y fue a hacer un video y cuando yo llegué digo yo quiero estar aquí o sea de alguna forma yo sentía yo me sentía muy cómodo ahí dije bueno vamos a postular vamos a ver cómo nos va postulamos tres o cuatro veces no quedé nunca me frustré sino que le ponía más ganas para postular de nuevo y en eso aparecen en esa época bueno se va a dir que es una gran persona que era en esa época estaba en la red de comunicación y me dice oye tus videos acá hay muchos entenderos que lo están haciendo nosotros necesitamos videos también pero tenemos una figura acá que no no podían pagar creo algo así porque como son una organización hay otro tema no sé entonces qué te parece si te viene a trabajar acá el cobalt yo dije wow es lo que quiero hacer entonces era el único emprendedor sin ser beneficiario del programa que podía como ocupar ahí el cobalt porque teníamos el acuerdo después hicimos el acuerdo trabajamos con los stakeholders entonces así hicimos cosas gracias a AgroSuper gracias a a Microsoft también ellos ponían los recursos nosotros hacíamos videos para el año entonces ese formato me permitió como aprender conocer mucha gente trabajar con muchos emprendedores entonces fue como para mí una especie de aceleradora de mi propio negocio también entonces ese me dio un fracaso con mucho éxito es aconsejable a los emprendedores que nos están viendo irse a trabajar a CooWork desde tu perspectiva mira yo me acostumbré tanto y desarrollé y desarrollé tantas es que bueno yo tengo serios problemas de concentración pero yo me hice como mi pequeño SpaceX en la casa donde tengo mis monitores entonces tengo un flujo de de trabajo que me funciona mucho para mí ojo para mí ahora la ventaja que tiene el CooWork y que era lo que me encantaba era que al final nunca sabías con quién te vas a ir a terminar tomando una cerveza con qué grupo de gente eso me parece lo más fácil de trabajar en CooWork más que nada el espacio el espacio sí está bueno pero estar como con gente que está haciendo cosas que tiene una conversación inesperada con alguien en una máquina de café sobre bueno y tú pero yo te quedo en esto en esto entonces se generan se generan sinergias buenas a mí me encanta o sea desde la pandemia me acostumbré a trabajar de acá a mí me funciona súper bien pero pero también el CooWork tiene algo algo súper súper rico yo creo que lo entretenido del CooWork porque yo cuando viajo también trato de conseguirme un CooWork para conocer gente más que para para estar en la casa yo creo que el perfil de profesional que se llama un CooWork es alguien que también está en la misma ¿me entiendes? entonces hay gente que siempre está abierta a conocer a otras personas sí me parece súper correcto lo que estoy diciendo yo todavía no estoy en CooWork pero visité varios sobre todo este año y creo que la dinámica que se da y la sinergia entre la gente que está ahí que se comunica cuando van a la cafetera y conversan de sus temas pero precisa ¿cachai? ahí te das cuenta que en ese descanso del cerebro cuando conoces a otra gente que te habla de temas distintos entiendes y solucionas tus problemas pero sí pero como si te enciende la llamita la lamparita sí se te viene se te viene esa epifanía en esas conversaciones esa esa dinámica de los mind-changing conversations son algo que uno tiene y que no con muchas personas ¿no? porque la gente te pone a conversar y se te va a la cabeza a un punto de que no lo dimensionaste antes y empiezan a salir ideas me encanta oye y esto del e-learning cuéntame he visto por ahí que tiene un alcance tremendo que hoy día está generando mucho arrastre que en el fondo los sistemas como LMS o los sistemas como los cursos por ejemplo que tiene que tú ya conociste los cursos que tiene Cryptea son digamos en el tamaño del mercado de 2025 26 creo 25 va a estar casi en 10 mil millones de dólares el tamaño del mercado aquí en Latinoamérica entonces cuando uno menciona eso y empieza a entender que desde hoy día tenemos que trabajar en lo que son enseñarse educación y leer en aulas virtuales pero de calidad ¿verdad? uno entiende que para allá vamos para ese foco ¿cierto? ¿tú tienes más experiencia? es súper interesante nosotros llegamos a hacer a crear contenido y learning un poco de de accidente pero cuando nos fuimos metiendo en eso nos dimos cuenta de que también había una gran oportunidad nosotros pensamos que lo que nos a lo que nos orientamos es al micro learning es básicamente como decimos un e-learning que funciona que tiene su metodología puesta en la experiencia del usuario está centrada en el usuario final en esa intersección por supuesto se orientan las necesidades de la empresa pero principalmente está hecho para que no exista una deserción porque hay una deserción altísima en los cursos de e-learning porque son largos porque están hechos de una forma muy monótona porque los usuarios hoy están acostumbrados a contenidos que son súper dinámicos o sea yo ahora ando fanático de TikTok no hago TikTok pero veo mucho y yo ahora me he he hecho un sombrero con la gente que es buena y que tiene algo que decir ese formato es increíble o sea tú puedes recortar un pedazo de esta conversación si fue buena y en 20 segundos te puede armar algo que para un usuario va a significar mucho sobre cualquier cosa entonces ya no necesitas una megaproducción o un estudio croma grande sino que se aprecia mucho el contenido en sí qué es lo que estás diciendo cómo lo estás diciendo y cuando ya empiezas a pensar en este contenido desde una perspectiva multiplataforma o sea que no solamente estás haciendo training sino que te estás posicionando estás generando marketing educacional para posicionarte como gurú entonces ese pequeño recurso que tú puedes generar con tu celular sin mucho más que eso con una decisión rápida y que tú sepas moverlo bien en redes puedes alcanzar muchísimo lo subes a YouTube lo subes a Instagram después lo subes a a a a a tu formato y learning a todo entonces eso antes no pasaba hoy en día todavía todavía se se a muchos les cuesta entender el alcance y y todos los beneficios que tiene generar contenido de valor cuando tú quieres posicionarte como gurú esa era una conversación que teníamos mucho con los startups también porque ellos querían eh es gente muy muy documentada está muy pendiente de las tendencias globales ellos siempre quieren escalar la TAM no quieren quedarse a a desarrollar únicamente soluciones locales entonces ellos quieren ser los líderes y como líderes tú tienes que generar eh contenido genuino de cómo empezar a a a a llegar a la audiencia y a generarle valor a la audiencia es el contenido que más vale hoy o sea si te fijas las marcas no no solo están como mostrando lo lo bueno que son sus productos sino que están diciéndote cómo pueden eh ayudar a las personas con lo que ellos saben mira Álvaro Álvaro nos saluda tiene una preguntita hay learning que nos puedas recomendar nos dice que sean de relatos cortos y contenido magnético que recomiendes en español en español yo sigo bueno yo sigo muchos youtubers que hoy día conversábamos de uno ¿no? mira en español mira te voy a decir algo no sé cuánta gente puede estar de acuerdo conmigo y pueden discrepar si quieren porque yo estoy invitado aquí así que vale nomás lánchalo que el contenido que Platzi genera en YouTube es mejor que Platzi mismo mira yo creo que Platzi tiene una épica increíble de cómo quieren venderse no no migrar porque no quieren reemplazar la universidad pero sí creen mucho en lo que hacen yo creo mucho en lo que hacen yo creo que Freddy es muy bueno yo creo que eh esa esa épica que tienen de decir Latinoamérica es una sola podemos digitalizar podemos salir adelante podemos eh trabajar desde nuestra casa y que nos vaya bien y nosotros les vamos a decir cuáles son las herramientas que ustedes necesitan es totalmente cierto es así es muy bueno muy bueno eh pero creo que hay un hay un hay un tema yo ya desde el punto de vista más técnico que desde donde vengo yo que es que creo que le faltan un poquito los contenidos para ser dinámicos ¿no? yo hablaba de que los contenidos pueden ser ¿como en plano? sí y hay una cosa de la calidad del contenido y que eso va a ser de que la gente se te pueda aburrir o hay mucho contenido que es como formato podcast o sea solamente audio tú no ves nada tú no ves gráfica y otras cosas un texto entonces digo ustedes no se pueden caer en eso o sea sus videos de YouTube son increíbles son muy buenos pero cuando ya entras a la plataforma le faltan un poquito algunas cosas entonces yo siento que esa si igual tengo que recomendar va a depender de qué porque hay learning de todo ¿no? no sé si estoy respondiendo a esa pregunta pero pero al menos a lo que a mí me interesa temas que son contingentes y que están en la intersección de la tecnología creo que Platzi son al menos de lo que yo he visto de lo que más destaco a mí me encanta y lo súper recomiendo Genial, genial oye y esto de dinamismo en video de dinamismo en la enseñanza ¿verdad? la aula virtual ¿cómo lo ves aquí en Chile? el contexto nacional las empresas que están diseñando esto bueno nosotros somos partners de uno de uno muy importante aquí en Chile saludo a Antonio Fernando Miranda de Open Latinoamérica ellos son muy secos lo que hacen y contribuimos en aprender cada uno de los pasos porque generan digamoslo así un ecosistema muy poderoso que es la educación y learning ¿cierto? pero ¿cómo lo ves aparte de Antonio aparte de esta empresa que hablamos de Platzi ¿cómo lo ves tú de aquí a cinco años lo que te estoy colocando yo con número y todo el tema? yo creo que hay hay un par de desafíos uno tiene que ver con la plataforma y el otro tiene que ver con el contenido yo creo que bueno honestamente no he visto mucho yo conozco las plataformas que son más tradicionales pero me parece que no se está haciendo mucho por contenido dinámico creo que no se están poniendo en el lugar de quién más importa que lo que más importa es que no te dejan botado el curso o que lo dejan porque te lo pidieron del trabajo tú necesitas una forma de cautivar a las personas y necesitas otros medios también de incentivar a que los usuarios quieran ser parte a que tengan un formato también de gamificación no en el cual tú puedes tener alguna recompensa un token que puedas canjear etcétera etcétera hay muchas formas a mí me gustó a mí me gustó una economía recíproca exacto son muchas cosas pero yo creo que principalmente lo que más vale es el contenido o sea yo te envié un youtuber hoy Ali Abdaal creo que se llama que es un inglés que saca videos todos los días es muy bueno temas que tienen que ver con productividad con dinero con digitalización pero principalmente con temas de productividad y más encima es número uno Cambridge porque es médico se está titulando entonces gente dice eso wow ese canal vale oro también y son y es un un formato que funciona todos los youtubers que generan ese tipo de contenido están sacando contenido que duran 12 minutos 14 minutos mucho más que eso porque yo la gente lo consume ese que me mandaste tú tenía 4 millones de visualizaciones ¿hace cuánto lo sacó? menos de un mes es una locura es una locura es increíble lo que está haciendo y es una cámara que no es muy cara que se graba en su habitación bien bonita es visualmente atractivo es muy dinámico él está hablando así y te aparece acá un ícono de lo que está hablando entonces te marca la frase ¿me entiendes? entonces tú a ti se te hace mucho más fácil comprender entonces si te das cuenta son contenidos que son muy sencillos pero hacen un gran impacto en los usuarios es decir wow me recibieron un libro en 12 minutos aparte que son súper honestos esos esos youtubers que te dan todas sus revenue streams ¿no? aquí uno premio premio la originalidad premio la transparencia premio cómo te comunicas con la gente si eres auténtico ¿verdad? exacto entonces yo creo que el formato e-learning y el MS tradicional la tiene súper compleja si no se actualiza a formatos que son tendencias porque finalmente los usuarios se acostumbran a un formato que es un formato que hoy funciona bien probablemente en dos años va a ser otro formato pero hoy 2022 es así entonces ¿qué pasa cuando ves un curso que es monótono que es largo que se nota que la persona está leyendo porque se nota que está leyendo no lo quieres ver prefiero YouTube total todo está en YouTube y gratuito entonces ese es el desafío también claro claro por ahí va entonces preguntas también el desafío para quién el desafío es para los creadores de contenido el desafío es para el dueño del LMS o el desafío es para la universidad que está haciendo contenido aburrido que la gente no quiere ver porque prefiere aprender lo mismo probablemente desde un video de YouTube claro ahí pregunta Álvaro también quién es esa persona quién es ese usuario quién es el usuario que tiene desafío por tanto una pregunta retórica cierto que que tenemos que entenderlo así y comprender que estamos yo creo que en la universidad hablamos de temas de comunidades comunidad educativa comunidad de profesores comunidad de docencia de directiva entonces aquí es lo mismo es algo similar o sea la comunidad entera tiene desafíos por delante que tienen que ir supliendo evitando o disminuyendo las brechas que hay para que el alumno tenga la disponibilidad de estar sentado y estar viendo un curso reactivo creado por no solamente expertos en la materia sino que también expertos en cómo se expresa la materia o sea la pedagogía en sí pura puritana como diríamos exacto hablamos el otro día de algo que se llama el learning experience design basado en la experiencia del usuario en los productos digitales esto es lo mismo es como nos centramos de que el usuario necesita contenido que sea más rápido que sea más dinámico que sea más corto que también esté segmentado en videos cortitos entonces también ha sido como un desafiante para para que las empresas puedan empezar a generar ese tipo de contenido mucho más segmentado un volumen mayor claro oye y ya yendo como a las partes de preguntas finales de esta entrevista te quería hacer una consulta esférica esférica como tal acompaña a las empresas en el proceso creativo acompaña a las empresas en el proceso de marca ¿verdad? ¿cómo cómo definirías tú lo que hacen así como en grande rasgo? ¿y qué posibilidad tenemos de darle a la comunidad algún incentivo para que participe con esférica en alguna en alguna instancia? Mira la verdad es una empresa con una misión muy bonita como te decía creemos mucho en lo que hacemos a nosotros nos gusta mucho trabajar con emprendedores nos gusta definir cuáles son las etapas que una empresa necesita para pasar de cero a uno de no tener nada de tener una idea o de empezar a echar a andar un negocio o una oportunidad que ve porque trabajamos con bueno si pueden entrar a la web que a propósito acaba de salir en esférica el punto excelente alcanzó a subirse productivo este minuto para atrás la nueva actualización la nueva actualización la nueva actualización es que ustedes llevan años en el mercado y tienen clientes tremendos así que tenemos clientes grandes y por mucho de que siempre hemos querido tener ese look startupero con el cual entendernos bien con las empresas que son medianas y pequeñas gracias a eso yo creo que han llegado a empresas más grandes que han visto como ese look renovado que tenemos nosotros que tenemos un formato digamos bastante particular en comparación a otras empresas que ofrecen servicios similares porque en sí los servicios de esférica son servicios digitales que todas las empresas hoy necesitan dentro de eso se descuelgan otros servicios como el desarrollo de plataforma LMS el microlearning el user experience design que trabajamos con profesionales que saben bien agarrar un pdf o una carpeta de este porte de una empresa muy tradicional y convertirla en cursos maravillosos entonces nos gusta partir la conversación desde ahí como desde entender cuál es la necesidad de las empresas y cómo empezar a diseñar los distintos servicios o sea en primer lugar nosotros sí trabajamos con branding porque una empresa necesita crear de ahí pasamos a alguna plataforma más robusta estamos haciendo muchísimo e-commerce en lo que vamos a empezar a hacer pronto en Ecuador queremos empezar a desarrollar mucho la cultura e-commerce acá estamos haciendo un montón después de e-commerce pasamos a la creación de contenido porque claro venimos del mundo del audiovisual entonces aplicamos mucho como procesos de una industria en el otro o sea yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos como equipo y de poder llevar bien los proyectos es que no sé aplicamos Scrum por ejemplo o trabajamos el flujo de trabajo de un video como con la estructura de mapa de sitio entonces tomar ciertas herramientas de una industria y aplicarlas en otra creo que es algo que nos ha funcionado súper bien que el equipo también aprecia un montón o sea no usamos Whatsapp entre el equipo nadie le manda un Whatsapp al otro usamos siempre Slack eso herramientas herramientas que incentiven a la gente para trabajar efectivamente Slack Notion Hotspot ClickUp son un montón de herramientas que vienen de las empresas de software que son las que primero adaptan estas nuevas tecnologías para su proceso entonces venimos de ahí y claro estos son los servicios que te comenté los que uno te está llevando al otro para que finalmente se haga un círculo virtuoso que termina donde comienzas como ahora tienes que rebrandear tu marca porque ya generaste una nueva demanda y necesitas abarcar nuevas industrias por ejemplo entonces claro lo último que implementamos fue el servicio de estrategia digital y bueno son yo te decía en una conversación si bien tenemos un área que bueno se viene un nuevo proyecto que estamos ahí trabajando que tiene que ver con blockchain y con e-learning con micro-learning que no sé si lo vamos a hablar ahora porque está ahí como work in progress esa es como por donde dejamos salir lo que ya sí ahí hablemos de innovación pero spherical son servicios que las empresas necesitan entonces eso es lo que nos permite también desde el punto de vista del negocio como generar un cash flow súper dinámico porque cuando ya sí estás trabajando con el desarrollo de plataformas digitales que son mayor innovación entonces son ciclos de venta que son más largos entonces esto significa muchas veces tener la empresa para más y bueno creo que esa es una de las ventajas de las muchas ventajas que para mí la verdad es que es feliz que es una empresa que tiene muchas ventajas por su estructura por el equipo multidisciplinario porque la gente sea digital nomad que trabaje de donde sea de donde sea que trabaje claro es súper importante es súper importante creo que lo que más me gusta de eso es es definir flujos de trabajo es diseñar es diseñar el servicio es diseñar yo creo que ese background se me queda del audiovisual tal vez de que puedes diseñar cómo llevar un proceso con un equipo que no es una forma de hacerlo sino que es un diseño que se adapta a la naturaleza del equipo sí totalmente de acuerdo cuando entiendes cómo trabajan que sabes que algunos de tus equipos trabajan mejor en la tarde otros se les da mejor en la mañana otros tienen familia entonces para mí lo más importante es que la gente esté súper contenta con lo que hace porque te va a rendir bien siempre y ese es un buen consejo de vida para todos los emprendedores que nos están mirando ese es un consejo que tiene toda la razón de ser mucho mejor más efectivo totalmente yo creo que aunque sea una empresa muy chiquitita se genera una cultura de empresa que finalmente es el promedio de todos los que la componen genial entonces el dueño del boliche es el que le corresponde finalmente generar una cultura de empresa sana o sea no me gusta llamar fuera de horario de oficina a la gente que trabaja conmigo o no las fastidio un fin de semana porque no no se debe hacer o sea a mí no me gustó a mí no me gustó que me lo hicieran cuando yo trabajaba para una agencia entonces yo yo no quiero hacerlo tampoco eso habla muy bien de ti de cómo tú llevas tu cultura empresarial a las distintas áreas de tu empresa oye y en esta dinámica de poder aconsejar a la gente de poderle decir oye por esta herramienta sí por esta ya lo probé no me resultó muy bien claro aquí no hay una una regla a seguir ni tampoco una línea exacta de lo que uno tenga que hacer pero por ejemplo podríamos hablar de algunos libros que te permitieron a ti dejarte doblar abrir tu mente yo creo que es una es un entretejido complejo de hábitos libros referentes yo creo que es súper súper importante para cualquiera para cualquier persona en el fondo no necesariamente los emprendedores como tener referentes claro por qué está siguiendo a este emprendedor o quiénes son las personas que uno debería seguir yo creo que eso para mí fue como porque yo aprendo de 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 administración todos los días porque no es mi pack yo no estoy en ingeniería comercial no estoy en MBA pero pero sí he tenido como empresarios emprendedores psicólogos que leí que me parecen clave o sea yo creo que la primera vez que escuché yo he escuchado mucho audiolibro como te decía por por temas de atención para mí me entra mucho más la información si estoy escuchando algo mientras ando en bicicleta o mientras voy al gimnasio y para mí yo creo que haber escuchado por ejemplo From Zero to One de Peter Thiel que es de los fundadores de Paypal que actualmente tiene Balance Tear ha sido como de mi una gran como inspiración genial eso sí eso sí uno de los grandes La Semana Laboral de Cuatro Horas me parece un libro brillante de Tim Ferriss Tim Ferriss me encanta Tools of Titans de Tim Ferriss también me parece increíble son un montón a ver bueno ahí está mi teléfono ya los audibles que tengo bueno Simón Sinek lo sigo un montón empezar por el porqué es súper inspirador sí sí lo del Golden Circle me parece que tiene mucho sentido como para la vida o sea simplemente entender por qué qué y cómo en cada cosa que va a hacer te ayuda a entender que la cosa tiene mucho más sentido entonces uno sigue corazón y sigue la decisión y eso es tu vida en el fondo es un libro de vida no un libro empresarial un libro de vida también siempre lo recomiendo exacto the understanding no sé cómo se habla en español understanding the 12 forces that will shape the future básicamente como el futuro empieza a tomar forma en base a fuerzas que las fuerzas generan tecnología o sea sharing es una fuerza que son tus deseos de compartir lo que tienes y monetizar lo que tienes y eso genera Airbnb entonces te menciona 12 fuerzas y ese libro me parece increíble es de los tipos que que genera creo que es de los del Singularity University con Ray Kurzweil y toda esa gente muy pro pero acá que bueno creo que fue como otro que me abrió mucho ah se me abrió muy importante y yo creo que fue el que comenzó todo que fue física del futuro de Michio Kaku mira había regalado ese libro el libro hace muchos años atrás a mi papá entonces un día tenía el libro como ahí arriba en la mesa y lo empecé a gear y justo hablaba mucho de realidad virtual cuando yo empecé con realidad virtual entonces ese libro te decía hey ojo aquí porque estás como sentado en una mina de oro entonces fue como a ver que más dice este libro y como que me cautivó tanto el libro porque en el fondo como que me direccionó de alguna forma hacia lo que después terminé haciendo yo y fue como que ese libro te decía si quieres que te vaya bien tienes que sí ahí comenta justo del libro de Kevin Kelly entender las 12 fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro exacto el libro de Kevin Kelly él mismo ese libro me parece increíble muy bueno muy bueno un montón incluso saliendo de los negocios ahora hay otros libros que se llaman Factfulness que me parece increíble y te dicen 13 razones por las cuales estamos equivocados sobre el mundo en el que vivimos que son 13 elementos que se basan en servicios o sea en cosas básicas acceso a agua potable a vacunas a educación etcétera etcétera y como y como esto ha evolucionado el tiempo y como esto nos permite medir que si estamos viviendo en un mundo mucho mejor nunca el mundo fue tan bueno como el mundo ese libro el suelo que lo escribió es brillante es brillante entonces de alguna forma todo esto converge y cuando hablas con emprendedores me gusta porque siempre hay muchos consensos libros leídos herramientas que coinciden y la mirada que uno tiene de salir adelante cueste lo que cueste que tú crees en tu proyecto que tú crees en la mirada de visión de negocio que uno tiene como emprendedor y que está aquí no para competir con el resto sino para colaborar y crear un ecosistema de emprendimiento que fomente más el emprendimiento y potenciarse a uno junto con los demás yo creo que en eso estamos todos si eso eso de crear ecosistema es súper clave porque estamos en un punto en que el valor nos genera mucho el volumen de lo que estamos haciendo el acceso la facilidad que tenemos de conectar la oferta y la demanda mediante una comunidad yo creo que ese es el desafío por eso muchas aceleradoras de negocio incentivan los 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 marketplaces dependiendo del marketplace no son tecnologías tan complejas pero sí mueven la economía en determinada industria entonces eso me parece súper interesante en los principios me costó como entender por qué pero después cuando ya te das cuenta de que no solamente estás metiendo una herramienta ahí sino que estás conectando quién es la oferta quién es la demanda generándoles valor diciéndoles mira ahora te puede ir mucho mejor si te ayudamos a si te facilitamos el acceso con 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 la otra parte entonces por eso también el platform revolution es tremendo librazo porque te habla de las de las de las plataformas que no son de dos lados sino que son multi sited platform como facebook que conecta todo entonces ¿cómo estamos para conectar? exacto son cosas que hay que tener en el radar entonces para mí tener muy bien mapeado cuáles son los cuáles son los libros me encanta o sea con los emprendedores siempre tienes ese consenso si hablas de política es totalmente lo contrario uno cree esto lo cree esto uno te recomienda este libro pero cuando hablas con emprendedores en general siempre pasa siempre pasa eso entonces me gusta mucho cuando se hagan estas conversaciones si son muy nutritivas y en el fondo la sinergia que se genera con emprendedores como tú dices en instancias de Cobol en instancias de Startup Chile en distintas instancias te permite aperturar tu mente y ver y visualizar que tu problema es así de chiquitito hay otros más grandes hay otros más chicos pero que la pluralidad se puede ir convergiendo toda una solución que en el fondo es colaborar es que finalmente es eso hay más oportunidades cuando conectas con profesionales de otra disciplina o sea si eres ingeniero comercial andas a buscarte un diseñador gráfico conversen y van a encontrar algo ese tipo de cosas creo que ha sido como clave en lo que nosotros estamos haciendo que nos permite como ofrecer los servicios que ofrecemos actualmente genial super clave oye ya llegamos ya al final en verdad te pediría si puedes aconsejar a los emprendedores que nos están mirando que nos van a ver posteriormente con algunos pequeños tips algo que tenga relación con video training con e-learning con lo que tú te dedicas ¿verdad? y finalmente darte las gracias también por supuesto por haber estado aquí hoy día y haber compartido toda esta conversa gracias a ti de verdad es entretenido ojalá se repite otra instancia espérate aconsejar que con plataformas con contenido con como con como emprender ahí o que hoy día piensa que están gente que quiere crear contenidos como Diego Ibieta como eh Roberto Mondaka gente que que va a salir a mostrarse y y tiene que que buscar alternativa como lo que me deseo hoy día hoy día hay gente que te crea video y puede moverse en este en este mundo eh a bajo costo pero que una eficiencia tremenda mira yo creo que hoy todas las empresas necesitan adaptarse a nuevas herramientas a nuevos contenidos a hay muchos 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 desafíos digitales la gente no se puede quedar atrás o lo van a reemplazar por una inteligencia artificial entonces es súper importante el aprendizaje permanente y generar una cultura de aprendizaje permanente ese para mí es el objetivo de la comunidad con la cual nosotros queremos empezar a generar contenido de e-training o e-learning o lo que le queramos llamar el objetivo está en incentivar una cultura del aprendizaje permanente al interior de las empresas primero vamos con las empresas o sea es para corre para todos pero yo me estoy orientando a tal negocio y es porque las cosas cambian muy rápido muy rápido nosotros tuvimos los primeros cursos que tuvimos que hacer era para que la gente aprendiera cómo trabajar en la casa pero nuestro equipo ya era remoto before was cool porque porque trabajamos así porque estamos todos en todas partes entonces ya veníamos desarrollando herramientas de trabajo remoto desde antes pero de repente pasó que tuviste que quedaran cerrados porque te llegó una pandemia y cómo la hacemos y cómo nos comunicamos entonces cosas van a pasar cosas van a cambiar y ojo hay empresas que van a estar más preparadas que otras entonces cómo empezamos a ser competitivos cómo empezamos a desarrollar esa cultura del aprendizaje cómo tener una plataforma a la cual tú puedes acceder porque desde cualquier dispositivo de cualquier lugar porque estás en el cloud cómo podemos generar un motor de contenido on demand para saber cuáles son las necesidades que las empresas tienen y los conectamos con su oferta yo creo que ese es uno de los de los de los consejos que podría dar es entender muy bien de que hoy en día todas las empresas necesitan capacitarse hay métodos digamos tradicionales o sea es algo que también me gustaría replicar en latinoamérica yo no sé si en otros países existe tal cosa como el sense pero independiente de eso las empresas están necesitando eso están necesitando su plataforma como como necesitar el office o necesitar un correo corporativo así mismo necesitan su plataforma en la cual puedan acceder a los onboarding a los upskilling a los reskilling ¿me entiendes? entonces esas son esas son las cosas que hay que super tener en el radar para cualquier empresa tener su área de capacitación que se encarga de tener una plataforma bien pulida contenido bueno proveedores a mano su nuevo requerimiento y de calidad amigo mío así es totalmente totalmente de acuerdo oye estamos decidiendo entonces el programa te pasaste hoy día muy buena la conversa contigo ojalá se repita y estemos en contacto amigo que vamos a hacer hartas cosas vamos a cambiar como se enseña la educación aquí en Chile y en Latinoamérica y con esa visión y con esa energía me despido de toda la audiencia también que nos estuvo viendo nos veremos el próximo martes también en los Crypto Emprende a las 9 así que genial muchas gracias Roberto te pasaste compadre gracias gracias Aria amigo por la invitación y porque de verdad se necesitan muchos emprendedores como tú con ganas de generar contenido con ganas de conectar personas con ganas de hablar de ciertos temas donde finalmente todos podemos compartir aprender feliz de que alguien si tiene cualquier duda me pueda contactar así que nada pues vamos vamos para adelante y sigamos con todo genial un abrazo grande que estén súper bien nos vemos a todos en las casas que estén bien chao 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 chau